¡Adiós! ¡Adiós! Acepto que tienes un espíritu valiente. Pero no puedes esperar ganar una batalla solo con eso. Lo que derrota a un enemigo es la unión del poder. Sí, eso es cierto. Yo sigo en pie para pelear. ¡Sella! ¡Sella! ¡Arráncate! En Gigante estamos listos para el segundo gran sorteo de un Centra de Nissan. Acelérate a cualquier tienda gigante y compra tu control telegana del 16 al 30 de abril. Después, dalo de alta al 3252545, donde te asignaremos un número para entrar al sorteo. Si corres con suerte, Gigante te pone al volante de un Centra de Nissan. ¡No paguen más! ¡Compre en Gigante! ¡No paguen más! El placer de las vacaciones renace cada día en el nuevo Hyatt Regents de Acapulco. Estupendas habitaciones. Una nueva y hermosa alberca. Y ahora le ofrecemos el paquete escápate que incluye habitación doble de lujo. Periódico en su habitación. Cena para dos personas en el restaurante Zapata, Tilla y compañía con botella de vino nacional. 50% de descuento en Greenpeace del Club de Golf Acapulco. Y le obsequiamos un consumo en bebidas. Sorpréndase con nuestros nuevos paquetes. Y déjese consentir por el nuevo Hyatt Regents de Acapulco. ¡Tot! Se la pusimos fácil. Los grandes de la música por fin al alcance de todos. Los éxitos originales que siempre habías querido. La mejor música y el mejor precio. ¡Tot! Precio fácil. 71 discos importados y 15 acoplados de la música nacional en la colección del Recuerdo. ¡Tot! Los mejores artistas de la música internacional y nacional. A un precio fácil para ti. Toño, ¿puedes traer encendido tu celular para confirmarte la cita? Ah, ah, se me baja la pila. Bueno, háblame tú. ¿Tú me vas a pagar la cuenta? Oye, si lo prendes te sale carísimo. Si no, no te sirve de nada. Mejor usa Viper y así... Tírame un bipazo y listo. Con Viper solo marcan un número local. Dan la clave y el mensaje a la operadora y en menos de 30 segundos lo recibe claro y completo. Reciba un número ilimitado de mensajes más barato que un celular. Solicítelo ya. Con Viper tírame un bipazo. Hola, soy Karen Sentier. Me crucé con la vecina. Sí, como no. Ahora en teatro, donde actúo y produzco la divertida comedia Me crucé con la vecina. Con el primer actor Benny Ibarra, Armando Palomo y Mara Escalante. Teatro de la República de viernes a domingo. ¡Venga! ¡Se van a divertir! ¡Sí! Vive la emoción del tricolor rumbo a los olímpicos de Atlanta 96. Muy pronto, la selección mexicana Sub-23 por TV Azteca. Una deliciosa y refrescante aventura, chavos. Todos los días eso pasa con Cool Lays. ¡Ay! Entre delfines que dicen que sí, que la película está padre, que la estamos viendo padrísima. Y bueno, chavos, nada más recordarles. Ahorita que estamos en un ratito de poder platicar con ustedes. Además de recordarles los seis riquísimos sabores de Cool Lays. Que son piña, uva, naranja, frutas, fresa, frutas tropicales. Fíjense ustedes que... Qué bueno que podemos ver esta película juntos, chavos. En el que vemos que Atene está de verdad sufriendo las de Caín. Porque con esto de haber su hermano, pues usted es un dilema. Ojalá, chavos, ustedes valoren los mensajes que tiene esta película de Los Caballeros Contraatacan. El valor del amor, de la amistad. Y sobre todo, del poder que tenemos con la armonía de estar juntos. Así es que, chavos, y con esta armonía, Cool Lays nos da esta satisfacción de tener esta padrísima película. Vamos a continuarla viendo y regresamos en un ratito. La batalla está perdida. No luches innecesariamente. Sasha entregó su vida para que yo despertara y defendiera mis ideales. Nos encargó el cuidado.